Capacitación para evaluación a conductores Normas de circulación Las normas de circulación son el conjunto de reglas para un adecuado comportamiento entre los usuarios de las vías y que interesa de un modo especial al conductor puesto que sin ella no le sería posible circular con seguridad A continuación desglosaremos algunos conceptos pertinentes para las normas de circulación como por ejemplo dirección Es el desplazamiento de un vehículo por una vía para unir un punto, zona, comunidad, pueblo o departamento, etc. Cambio de dirección Es la maniobra que efectúa el conductor para realizar o utilizar otra vía, calle o carretera cambiando de destino Cambio de sentido Vuelta en U Es la maniobra que se realiza o que realiza el conductor de tal forma que se coloca en sentido contrario al que recorría Esto en casos de emergencia o en vías que así lo permitan Prohibiciones de cambio de sentido Se prohíbe esta maniobra en los siguientes casos En las intersecciones de calles y caminos A menos de 200 metros de curvas, cimas o gradientes, puentes y túneles En lugares donde la señalización lo prohíba Circulación por el lado derecho Los vehículos, sea dentro o fuera del radio urbano y en general por todas las vías públicas circularán por el lado derecho Adelantamiento El adelantamiento de un vehículo a otro estacionado o en movimiento se hará por el lado izquierdo retomando luego el costado derecho de la vía Las reglas para el adelantamiento son Se comprobará previamente si no se aproxima otro vehículo por detrás o en sentido contrario Se observará si se dispone de espacio y visibilidad suficiente Se anunciará la maniobra tanto a los vehículos que lo preceden como a los que lo anteceden o con el brazo extendido horizontalmente y mediante el sistema de cambio de luces, guiñadores o intermitentes Prohibición de adelantamiento Se prohíbe el adelantamiento en curvas, boca a calles, cuestas, dependientes, puentes y túneles cuando exista una señal de prohibición En general, los lugares donde el conductor no tenga libre visibilidad y espacio suficiente para efectuar la maniobra con seguridad Cambios de dirección Para girar a la izquierda o derecha, el conductor colocará su vehículo con la debida anticipación en el carril del lado hacia donde desea girar por lo menos 50 metros antes El conductor que no haya cumplido esta regla a tiempo ya no podrá efectuar la maniobra en plena boca a calle Velocidad La velocidad es el elemento base del comportamiento del conductor en calles y carreteras Debe ser regulada obligatoriamente en los siguientes casos Cuando se encuentra una señal de peligro En los cambios de nivel de carretera En las curvas peligrosas cerradas o amplias En lugares donde pasen animales En los congestionamientos de tráfico En lugares frecuentados por niños En escuelas, parques, etc. Cuando la visibilidad sea deficiente por las condiciones atmosféricas Como la lluvia, niebla, etc. Velocidad La velocidad máxima en el radio urbano Tiene la siguiente disposición 10 kilómetros por hora En zonas escolares 20 kilómetros por hora En calles donde la circulación de peatones y vehículos es intensa 40 kilómetros por hora En las avenidas y vías donde las condiciones de seguridad lo permitan Las velocidades máximas en caminos y carreteras Son en carreteras asfaltadas 80 kilómetros por hora En caminos y carreteras ripiados O de tierra 70 kilómetros por hora Estas son amientos Paradas y detenciones A continuación Vamos a definir cada uno de estos conceptos Estacionar Es el acto mediante el cual El conductor deja su vehículo En un lugar autorizado por tiempo ilimitado Con todas las medidas de seguridad Es la inmovilización total del vehículo Se considera estacionamiento La parada que dure más de dos minutos Detener Es el acto de interrumpir el movimiento del vehículo Por tiempo limitado Y en un sitio autorizado Con el motor encendido Y el conductor a bordo Es la inmovilización De un vehículo durante el tiempo necesario Para tomar O dejar personas Cargar o descargar cosas Y sin que se puedan exceder los dos minutos Parar Es el acto de detener O interrumpir momentáneamente El movimiento del vehículo Con todas las medidas de seguridad En lugar autorizado Y por tiempo limitado Para el estacionamiento Existan reglas generales Con carácter general Los vehículos deberán estacionarse Siempre al lado derecho De la calzada En el mismo sentido De circulación Y de modo Que no obstaculice La circulación De peatones Ni de vehículos Reglas Para dejar Un vehículo estacionado 1. Apagar el motor Con la llave de contacto 2. Accionar el freno de mano 3. Enganchar la palanca De caja de cambios En primera velocidad Si se estaciona en subida Y en posición de retro Si se estaciona de bajada 4. Girar las llantas delanteras En ángulos Hacia el pertil De la acera 5. Soltar los pedales Del embrague y freno Si lo resumimos En tres acciones Que deben producirse Al estacionar un vehículo En pendiente Son accionar el freno De mano 6. Enganchar la caja De cambios 7. Girar las llantas O orientarlas Hacia el pertil De la acera 7. Manejo defensivo ¿Qué se entiende Por manejo defensivo? Podríamos decir Que es el manejo defensivo O que consiste En una serie De buenos hábitos Mediante los cuales Se llega a evitar Colisiones Atropellos Vuelcos Y toda clase De accidentes De tránsito Así entonces Manejar a la defensiva Consiste en conducir Previniendo todas Las situaciones De peligros Originadas Por ejemplo A. Por actos Inseguros De conductores Tales como Fatiga Distracción Visibilidad Etcétera B. Por actos Inseguros De otros conductores Tales como Los anteriores Así como Manejo peligroso E inseguro C. Por Condiciones adversas Que muchos conductores Consideran Imprevistas Tales como La lluvia Neblina Viento Desvíos Etcétera Conducción A la defensiva Conducción A la defensiva Significa Ceder Un poco Para acomodar El comportamiento A los actos Inesperados De otros Conductores O peatones A los Inciertos Y siempre Cambiantes Factores De la iluminación Del tiempo Del camino De las condiciones Del tránsito Del estado Mecánico Del vehículo Y hasta Del propio estado De salud De salud Y ánimo De cada uno Prever el peligro El conductor Debe observar Lo que va a pasar Y prever Lo que podría pasar Tan anticipadamente Como se pueda Nunca se debe Poner O suponer Que todo saldrá bien Conocer Las defensas Existen formas De actuar A la defensiva En el manejo Las cuales Deben ser Conocidas A efectos De cualquier maniobra Que lo requiera Y actuar a tiempo Una vez visto El peligro E identificado Se debe actuar A tiempo Para poder Evitarlo A continuación Se les presenta Vídeos Acerca de Cómo realizar La maniobra De adelantamiento Como se podrá observar Se está adelantando A un vehículo De dimensiones Bastante grandes Por lo tanto Lo que se tiene que tener Es una distancia Antecesora Bastante Amplia Para poder Tener una mejor visión Y luego de Sobrepasar Al vehículo También se debe Esperar Una cierta distancia Para poder Reingresar Al carril Derecho Teatral Base Marées ¿Por qué? Base Marmeno Al carril Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 La gente comprendida entre los 30 y 39 años de edad es más proclive a conducir embriagada que la que tiene más de 65 años de edad. Al igual que actualmente los jóvenes menores a 30 años tienen mayor tendencia a conducir distraídos por el uso del celular. Entre mayor educación tiene la gente y mayores son sus ingresos familiares, mayores su propensión a conducir embriagada. Esto se los menciono para evitar accidentes debido a que nunca se debe esperar a ver qué pasa para tomar una decisión. Lo que se pretende es evitar con la conducción defensiva con la normativa de circulación incidentes de tránsito que les voy a mostrar a continuación. Como por ejemplo, choques, colisiones, ya sea frontales, atropellamientos, colisiones, embarrancamientos, salidas de la vía, vuelcos de campana. En realidad, bastantes accidentes que se podrían evitar si se hace un buen uso de las normas de circulación y se sigue la normativa y señalización vigente en las vías. Recuerde que lo que bien se aprende nunca se olvida. Ahora le toca aprender mucho más. Gracias.